La sorda puede ser mejor No tengo la voz muy bien tampoco Empezando el Dron Divino Habíamos perdido un trolo, ¿no? Trolololo Ese protagonista completo de... Es chico lo apunto Sí, yo sola, yo sola con todo El gran película, no sé si está en Netflix, ¿eh? El típico de Zamunda, sí, la he visto esta semana Lo vemos en grandes películas de la historia El historial vigilante de la playa final Otro que tal ¿Dónde es que...? Dezando el Dron Divino Hablaremos de ella Debéis daros prisa en llegar a las orillas del río Dron Divino Porque sabéis que el ejército de Atarín Pronto lo cruzará para reunirse con su amo Si lo cruzáis antes tendréis la posibilidad, la oportunidad De prepararnos para detener sus oscuros planes La próxima aventura tendrá lugar en un tablero de viaje Vale Todo eso de ahí, pues... Continúa Yo tengo mucha experiencia Bien, ¿cuánto valía lo más? Quiero terminar No lo he preparado No lo he preparado Hijo de Arathorn Indy Hijo de Cloin De los bosques Sí, que todo sea de golas Lo verde, o sea, lo que está marcado es que está... Lo verde es lo que tengo conmigo, ¿no? Quiero el 12, así que no voy a... Me falta un punto Déjame a mí los siete ¿Tú que eras un...? Un guardia Guardia ¿Qué tengo para dejar otra vez siete? El que me queda... ¡Ah! ¿Cambiar uno por el otro? No, coger los dos Entonces te quites algo, ¿no? No Está como en rojo Porque ya lo tengo aquí Porque no llevo a la experiencia Este ya lo tengo Me falta el otro porque no me llevo a la experiencia Me falta un punto de experiencia ¡Ah! ¡Trolololol! ¡Trololol! ¡Trololol! ¿Cuál era? La bola Tengo dos, tengo dos, tengo dos cazadores Sí, tengo... Tengo tres... Tres cazadores que tiene ¡Trololol! 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 Yo no tengo ningún doce Bueno O sea, no puedo coger... Puedes desmarcar una y pillarte la otra No sé No, guardián No, guardián eras tú, ¿no salvo? Sí Aquí tengo el doce Yo cabiría este Tengo ojira Dale a Gimbi Tienes la última defensa ya Y preparas la defensa Luego las tiene Alcona, maestrado y de cacería Sí, pero lo que quiero es ver Con los cursos Permanece de un nido No, me puedo quitar permanece de un nido Los que tenemos pilladas están aquí Sí Estas son las mías Estas cazador Me voy a desmarcar permanece de un nido Y me voy a pillar maestro-estratega Vale, acabamos Ya no voy a gastar Capitán 5 Y cojo Capitán 12 Al éxito turno cada héroe puede descartar una habilidad Cada héroe que lo haga o te a 3 Ponga mi... La de voz como el acero ¿Voz como el acero? Muy bien A ver, no, si quito esto de unirse La propia la otra Pues esto ¿Has quitado el acero en este? ¿Qué diferencia hay entre que diga golpear uno y golpear dos? Pues es que te da un impacto o dos Vale ¿No sí? Sí, que te da eso ¿Por qué está bien que golpea uno? No está golpeando ¿No? ¿También está así, eh? No, son las que valen tres Y estoy viendo si agarro dos de estas o una O sea, son las mejores si tienen esto O sea, puedes acabar pagando con esto A ver qué valga Objetos, no sé si subí alguno de nivel Ahora no Luego veremos No, ya subí lo que podía subir ¿Qué interesa? No es Voy a tomar la pequeña de letal No es No es ¿Y cómo interesa más los dos? Que el auto-eficiente que va a necesitar Sí Sí Volve a matar Vale, ok Listo A ver los objetos ¿Los objetos? ¿Suden alguno de nivel? No Me falta mucho para subir Pues continuar Mantir No queremos cambiar de conocido No quiero cascar ¿Está pachado? No, ya está Para dirigiros al brandivino primero Visteis de cruzar unas rutas subtejas Vuestros ojos tardan unos instantes En adaptarse a la luz del sol Vuestros oídos son los sonidos de la naturaleza Cada héroe añade una debilidad a su mazo Y lo baraja A continuación cada héroe otea Tres ¿Vos son todos iguales? Una para ti, una para ti Y lo baraja Esto es igual por venir de losers Pero nos faltó poco ¿Sí? Sí Ah, bueno, no estábamos muy lejos No ¿Y oteamos tres, no? Ah Oteamos tres Y podemos poner las cosas Ah, sí Antes de pear No te amo Hasta que no tomamos Sí, ponía no te amo No hay nada ¿Ves? 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 Sí Tres y empezar a pintar Hay que quedarse Estar bastante en medio del mapa Y luego ya la iremos moviendo Para que coja en medio de la cámara Aunque en el aire Hacer una pausa Y disfrutar de la belleza De la naturaleza Sabéis que tenéis que cruzar el río Antes que las fuerzas de ataque Coloca a los héroes donde se indica Bueno, pone como Pero yo digo no Observáis una columna Interrumpida de humo Y debajo de ella Lo que parece ser un campamento Y recordaréis que Hanara Hanara Ya no me acuerdo que Hanara Mencionó a cierto montaraz de confianza Que suele acampar por estos lares Tal vez él pueda ayudaros Con su conocimiento de estas tijas Coloca una ficha de personaje Como se indica Este es Halvard 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 Sonaje Halvard Es como un Halvard Objetivo actualizado Ahí abajo Aquí Aquí Halvard No Ahí abajo Y ahí abajo Una ficha de búsqueda Una oveja solitaria Aquí no hay granjeros Que buscan esposa, ¿no? Ramonean la hierba Ramone Ramone No haber rastro de su rebaño Coloca una ficha de búsqueda Como se indica Vale Ramoneando Uy, qué chulo Tendréis que cruzar las aguas Del gran divino El único puente que conocéis Es el puente de los arbotantes Al borde de la comandica Demasiado lejos para vuestros propósitos Y se encontrará una forma más rápida De cruzar Los secuaces de Atarin han talado algunos árboles Y los han colocado a modo de barrera de sencillo Cerca de vosotros podéis ver las orillas del gran divino Y lo que parecen ser los esbirros de Atarin patrullándolas Otra amenaza Otra amenaza Otra amenaza Pues más amenazas Sí Más amenazas Algunos de las mi hijas los han visto Coloca un cazador Org Hunter Cuánta gente hay ahí Eso, eso De espaldas Ay, no ¿Y la banderita? No, no No tiene Ah No Dígete la distancia Estamos hablando de la pantalla ya ¿No? Sí Sí, no cabe No sé dónde se aprecia Pero de este sí Sí, pero no tiene bandera No ¿Un tumulario? Tiene bandera cuando Cuando son varios del mismo tipo A distinguirlos entre ellos Entre el grupo de tres Pues tenemos un tumulario en la ¿Aquí mismo? Y lo hemos visto, eh Aparece ahí A ver Tiene que ver que esto es cuatro Qué bueno Solo Por lo de ahí Pequeñita, ¿no es? Tiene que tirar un poquito para abajo Te hace que aprecer esto a todos lados Bueno, ya bien Creo que es una ficha de exploración 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 Está muy despistado A ver si contestamos ¿Qué más? Otra ¿Tres cintos qué? Tres Cinco Bueno, parece que esto es el tope Por debajo No va a bajar más el talero Bien Ojo Ostras Hola Ahí va Más ficha de esta ¿No? No lo han dicho ¿No lo ha puesto? No lo ha puesto ¿No lo ha puesto? ¿No lo ha puesto en el Ip? ¿Qué? No lo ponen aquí Bueno, espérate que no lo diga Pero muy probablemente sí Bien Señor enano Esto son las ruinas de qué Cerca del río Ahora sí Ahora sí Hablar con este señor Yo tengo una ficha para hablar con él ¿Tienes que...? Después de interactuar con un personaje Puedo tener inspiración Adquirir determinación Y realizar una acción adicional O sea que me sale gratis Hablar con este señor Alvarat es importante ¿Sí? Es ¿Tienes que me importa? Has hecho un zoom excesivo Ah, ¿sí? ¿Así mejor? Sí ¿Cómo? ¿Quién empieza? ¿Quién habla o quién? Yo si querés me voy a hablar con Alvarat Pues Alvarat Quito una ficha de estas Para adquirir Dale inspiración Salud Alvarat es el líder De una compañía de montaraces Hanara confiaba en él Tal vez os ayude En vuestra búsqueda Hablar 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 Con Alvarat El comportamiento rígido Y el semblante osco De Alvarat Se suaviza Cuando os presentáis Hanara nos avisó De que vendríais Dice Se ha recuperado Por completo Sin embargo Antes de que Comprometa A los montaraces Con vuestra causa Debéis convencerme De que ese Tal Atarin Representa una verdadera amenaza Vamos a convencerle Haz una prueba De astucia Yo tengo 3 Y me he guardado 2 éxitos 1, 2 Y 3 Mira 3 éxitos Te has 3 Da tu inspiración ¿Cuántos 3? 3 Si llegaste a todos los éxitos Que tiene el mazo Ay ¿Te saltó directamente? No Eres capaz Eres capaz De convencer a Alvarat De que se una A vuestra causa Y percibes Un ardiente brío En sus ojos Te estrecha la mano Cuando llegue el momento Mis guerreros Estarán con vosotros Adquiere determinación Alvarat se vuelve Para mirar al otro lado Del río Si vienen de Fornost Deben estar camino De Anúminas Es la única ciudad Al oeste Que tiene historia En común Con Fornost Pero tener cuidado Alúminas Es una ciudad Embrujada Y ahora Las cosas muertas De allí Que allí yacen Se agitan Tras unos minutos De discusión Decidís que si cruzáis El río pronto Aún estará ese tiempo De llegar Antes que los súbditos De Atarín Alvarat explica Que los súbditos De Atarín Tienen numerosas Patrullas A orillas del río Pero si queréis Llegar a Alúminas Sería posible Cruzar a Hortadillas Con una pequeña Balsa Estos territorios Tienen abundancia De materiales Tengo cuerda de sobra Pero necesitaréis Remos Brea Y madera La madera La barricada Será ahí Objetivo actualizado Reunir material Para construir Una guanza Nos faltan Remos y brea Hay rayos Uy 303 Esto se está expandiendo Muy deprisa Demasiado mapa Acá queda Así Aquí Este aquí Repárense Sí No Han matado al señor Ya no podrá llevar el estandarte Está mirando si tengo algún halbar Por aquí Esa que lleva el estandarte Otra Madre mía En los campos estos Del peleno Me gustó más la tele Y si queréis le pego a este El más espectacular Que cuerpo a cuerpo Muy bien 109 La tumoraria Me mola El tumorario para mí El orco para vosotros Pero esto que coño es A ver Señora de aplicación Acabamos de empezar Tenemos que buscar muchas cosas Y un mapa muy grande Aquí No, no, no Sí Sí ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Entonces Hay la opción Ah No he repartido las bolsitas Sí, las tengo con la silla Bien Bueno, hasta abajo No tengo que cosas de más Dibujos 100A Y el chino así acá abajo Sí Ahí ¿Qué más? Ya está Ostras 200A Bueno, esta no vamos a perderla ¿O no? Joder No, ahí Aquí ¿Y está seguro que se ve en el...? No, ese trozo creo que ya no entra Es que es muy grande el mapa este Ve buscando... Ostras Anda la mierda Bueno, pues aquí hemos votado para allá Sí, pero es que para allá creo que también se expandirá Bueno, tira, tira Sí Antes de aquí no se va a expandir Ahí estoy yo Pero habrá que cruzarlo Ah, sí Vamos a quitar las citas de bolas ¿Esto va así, va? Eh... No, es que esto está No, es que esto está No, es que sí Sí Uy, una tía Un chico Nos ha dicho que estábamos cerca de la comasca para cruzarla así, ¿no? No ¿Esto qué es? Una tía Qué guapa Es la... La casilla Sí A ver es que sí Podemos ir a comprar un terreno 101 ¿No? Venga Sí Sí Podemos ir a comprar el terreno ¿No? ¿No? Sí Y así, queridos espectadores Es como nos satura el juego Ah Y ahora Salva, ves poniendo fichas Que es lo que te gusta a ti Sí, está encantado A ver, sí que... Sí que entra, ¿eh? En cámara, todo Entra hasta aquí Hasta aquí Y el tapete verde entero No No, entero no Se ve la puntita de las cartas Solo se le se ve la puntita Esta es tu primera carta Bien, me faltan dos Porque esta no me cuenta Porque me dan una adición Le meto al tumulario O me voy de aquí corriendo Si te vas te pega Vale, pues le meto ¿Dónde está el tumulario? ¿El tumulario? Nada, tú puedes ver Deja eso al hot Está montado Estoy ahí... Vigor, yo solo saco tal eso, ¿no? ¿Me pinchas un pie? Una No, pero yo lo tengo ahí... Tres fuentes Dos y tres Lo más que puedo hacer hoy son tres éxitos, ¿verdad? Sí Ocho impactos, veo No, yo no hago cosas extrañas No, yo no hago nada No, yo no hago nada Vuelveme todo otra vez Que me queda una acción Espera, primero te devuelvo Ah, ¿sí? ¿La pica, eh? Esquiva asombrosa Confirmar Puede atacar... Sí... Sí... Sí, claro, lo he seguido El ser corrupto empuña la espada ennegrecida en una mano, uff Es un chungo, ¿eh? Anulado por... Vivos amigos Voy a usar esto ¿Qué haces? Voy a usar por primera vez las técnicas de salvaguardar Eh, salvaguardar, descartar la carta para evitar tres o tres de un negro que esté en tu casita Puede ser la única vez que la puedo usar Vale, ganas uno de inspiración Después de que tú, o un héroe cercano, use descansar, salvaguardar, u ocultarse, ese héroe obtiene uno de inspiración Eso no entiendes Combamos Si es que no usamos cosas que combamos Confirmar El 12 no me has hecho nada, ¿no? Vale, pues le meto otra vez No sé si llego, ¿eh? Son ocho Claro, los tres de magia siempre los tiene ahí Ah Fíjame otro lado para que... Ahora ya no te pego Dos... Cinto impactos Y mi espada ahora mola más Ya no Retira al temorario Tú, o un héroe cercano, obtienes una inspiración Por supuesto Te has quedado bien Se ha gastado la vida Bueno, pues yo ya he quedado Vale Pues... Ya que es, pero sobre todo lo más importante Vale, vamos No lo sé Vosotros mismos Bueno, pues... Allí no sería bueno Vale Verdad que habría que necesitar dos cosas Sí Bueno, yo puedo atacar Las fichas de amenaza Suben más deprisa la amenaza Hay que quitarla Claro Teóricamente, seguro que... Ah, las que se quedan Ah Bueno, además hay la madera ¿Qué? Yo creo que sí Bueno, ahora tenemos el arco al menos Bueno Pero... ¿Vamos a ir a seguir algún orden? Mmm... ¿Cómo? ¿Cómo estamos? A veces lo hemos seguido A veces... ¿Qué pasa? Tú si quieres Bueno, yo le paro al... A este Sí Es un film con uno Claro Si me van a salir... Lo habría matado hasta yo Pero... Nada ¿Y cómo te ha podido salir esa? ¿Qué? Ha mezclado ¿Cuándo? Tenemos una debilidad base Sí, pero ha goteado, ¿no? La has dejado arriba Ah, sí En vez de dejarla abajo A gotear, pues... Cuando eliges las que no quieres O ha dejado debajo No, o ha dejado debajo Las otras dos que no le interesaban Y se le ha quedado esta como tercera ¿Cuántas sacas? Cuatro Que también es posible No, pues la primera que se ha dado Es la debilidad ¿Cuánto va a explotar? Ya, pero... Igual que llevas Cinco impactos y tajo ¿Eh? Cinco impactos y tajo ¿Eh? Cinco impactos y tajo Uy, uy Nada más No puedes hacer... No sé si le agrego otra Pensaba que era... Ahora explota cuando... Ahora explota cuando... El tajo no sirve, ¿no? Bueno, mira, descarto esto para... Para añadir dos impactos Dos impactos más No sé Está muerto A aplicar Y descarto esta para obtener una de estas Y te dan... Y más aparte lo que me da por haber matado a ella Esa Pues mañana ¿Por qué mañana? Por la Nema ¿Por la Nema? Sí que tengo... Claro, es que son estas Ahí Ah, claro que... Sí, las que... Las que he gastado ya Hay mucho mapa Hay muchas creaciones Claro Y quita el orco Eh... Y tengo... Esa es una Y ahora puedo... Estas son un poquito más peringuitas que Warhammer Bueno, las cabezas son de otro tamaño Esta Pero esta sería... Moverme sería una segunda acción, ¿no? Sí Pero para moverte una de estas No sé, has atacado dos veces, ¿no? Bueno, una No sé, para moverte una de estas Tengo una de estas y... Espera Pues... Y abro esta ficha Es esto Y ahora se abre el mapa ¿Qué falta? Sí Porque es por aquí No, esa no es Esa no es Sí, sí Junto al agua pueden apreciarse los restos de una exploración Explotación maderera Y un gran campo de flores silvestres Explotación maderera Descarta la ficha de exploración Sí Mira, aquí está La explotación maderera En las instrucciones pone que nos fijemos en el mapa Ya, muy bien Es posible Pensaba que no era tan importante Pero parece que hay detalles Es posible Como le decíamos a todo todo Me he fallado No, igual Había que fijarse Puede ser Vale, continuar Ya está Ahora... Otro héroe Sí, pero espérate Ah, no, espérate Algo brillo en la orilla Coloco una ficha de búsqueda Es una rima Qué bonito Es una rima Es una rima Es un elfo Pues pon búsqueda ¿Esto? Ahí Eso es El viaje con ti Y si puedo mover una casa y demás porque son dos Tú misma ¿Te quedas allí o dónde? Ah Yo ahí me quedo Te quedas Pues venga, next ¿Quién quiere ir? Pues ya... Voy Yo me voy a la tienda Y... A ver qué hay aquí Igual te hacen hacerme prueba o te hacen lucha No, estaba pensando Pues si tenía la carta de salvaguarda Pero yo no la tengo Eran las casillas cercanas Entonces... Yo aún no te puedo salvaguardas No me ha salido... Venga, vamos aquí y he probado Ahí Las orillas del río están... Fuertemente custodiadas por los esbirgos de Ataril Si intentáis seis cruzar por aquí Seguramente alteraríais a Ataril sobre... Alertaríais a Ataril sobre vuestra ubicación exacta Vendría el peligro vuestra misión Mejor será no acercarse a ellos en absoluto No lo desfile No lo desfile Esa... Sin fo... Esa es mi turno Qué grande Me había dicho ¿Qué? ¿Es algo necesario que vaya allí o...? No lo sabemos Allí había un campamento de atarinenses No sé... No tengo ni idea Gente que juega con la Ataril No sé... Te camuflas Me voy aquí... Y miro en esto ¿La oveja? Sí ¿Era las ovejitas? Sí... La oveja Es... Es un pastor... Solitario La oveja solitaria... Ramonea Es una de las... Y no vas a... Para desahogarte vas a poner una oveja Habiendo una hobbit allí Muy mal ¿Woman? No vas a estar... Eso de desahogarse te has inventado Te he cerrado la oveja lentamente Pero parece que no le perturba a tu cercanía Mastica alegremente No... Válidos de satisfacción La oveja está completamente sola Pero te fijas en que ha dejado un rastro de hierba cortada Eh... Hacen la prueba De sabiduría De sabiduría Disfruta de uno ¿Vale? ¿La oveja no? Tienes que sacar las dos cartas pero sí Superada Atas una soga alrededor del cuello de la oveja Hay que leer como sensual por favor Y le das un tirón suave Parece contenta de seguirte por el camino desde donde vine Llegas a la cima de una gran colina Y debajo ves a las compañeras del rabaño de la oveja Rodeando a un joven Lo saludas y parece sorprendido Ni me había dado cuenta de que se había ido Dice Gracias Me has ahorrado un buen quebradero de cabeza Obtengo una inspiración Hay... Hay... Y retira las fichas Has dejado la oveja Felia Bueno... Hace una cuesta aquí en el momento Pues ya estamos todos ¿no? una vez que se convierta hayas doblado oye, yo ya me he matado un tubulario a un orco tú te pones cada uno por dos trea y madera ¿ya no? a ver, son 10 ¿a cuánto subimos? a ver, con 10 19 tus cojones el murmullo tranquilo de la naturaleza se ve interrumpido por los granidos de una bandada de cuervos ¿sabéis que hay que tener cuidado con estos pájaros? ya que podrían ser espías de Atarín ¿has tenido miedo? Kingly sufre dos de miedo por brío aquí me han dado miedo a los pájaros bueno, tengo un brío épico cuando estaba atenta que estaba yo ¿por qué específicamente Gimli? ¿por qué? por la naturaleza menos mal que me había puesto los dos objetivos para no hacer nada pues esto te ayudo supergafo los exploradores de Atarín nos acechan entre los árboles desmoviéndose por las zonas ¿por qué pasa lo que tienes? ¿no es? esto sube muy deprisa ¿no se puede bajar la esbuta? ¿en qué disfrutar está? por lo control de las colinas ay, tiene que no es el granísimo de allá, ¿verdad? ¿y por qué se ha hecho sol y el sol? ¿y por qué está al lado de Aragón? no pasa nada ahora viene el hobbit oveja zácar no sé si tú le tiras flechas de lejos es una mierda y el mío es de las colinas y fuera de las montañas que son de más arriba ¿qué pasa desde el grupo? no, nunca es la siguiente otea dos oteamos tres, ¿no? otea cerca a mí otea cerca a mí sí menos sí estamos a un... hay que mezclar oteamos a una casilla de esta ¿sois tres cercanos a mí? bueno, bueno, me dejé más lo mío va a ser atacar y revisar la ficha de la madera yo creo que le voy a cerrar el culo ahora tres, ¿verdad? ah, esto me va a servir ahora ¿se pueden añadir dos heridas distintas al momento de atacar? ¿cómo? porque por ejemplo mi arco me permite agregar tajo y esta me permite agregarle tal sí pues sí, claro primero esto luego dice ¿por qué lo ponen de la madera? ya, ya empieza ahora me da igual si te tengo que hablar con nadie voy a ir a pegarle yo por entonces me demuéndame y tú te puedes ir a hablar con el joven que es gratis, ¿no? hablar para ti es gratis sí me quedaría una opción más y puedes hacer una idea si te llevas esa ficha de paso sí, sí, una foto pero no tenías alguna antes sosodomía no tenías una básica, ¿no? no salta tanto, Jimny no lo pegamos arriba salva que Jimny no salta eso bueno, pues bueno, claro es que mételo, mételo no, la idea es que le meta a él la hostia de vuelta para que yo me pueda ir sin recibir y dejarlo ahí abandonar a su suerte bueno, Jimny veo que ha sacado autosécrito al principio ¿te has quedado bien? sí vale, le hago 11 impactos sin la eduola bueno, está guay todo... esto es doloroso te has quedado a gusto, ¿eh? pero se sigue devolviendo lo dejo cuatro puntitos, ¿no? sí, sí que puede atacar al enemigo, sí cuatro de daño no lo doy por agilidad aparta a Legolas yo no lo doy por agilidad digo Legolas, ¿eh? no a Gemny porque a Gemny no lo puedo apartar desde aquí me pone hagas lo que hagas lo puedes evitar por... joder ah no hace falta... evitas el daño tú siempre vas por... por la buena por el vigor armadura buena uno mierda dos pues... un puntito, ¿no? un punto pues... es robada, dolor bueno, adelante voy a atacar a la boca muy bien ¿quién quiere ir ahora? pues... y una de estas me la podía poner... arriba desde el ataque es mi habilidad yo me ataco a... ¿eh? ¿y yo qué tenía? yo me ataco a este ¿entonces? no me ha gastado daño ay... me da más respiración lo matas con la punta del nar la flecha tres puntos de vida y uno de... ay... soy un explorador ay... ay... este va a morir muy... muy mucho ¿no? ya no hice qué le voy a agregar el tajo es tu teoría y... y... muerto ay... muérete con desprecio luego las la matas con desprecio y mi segunda acción va a ser... revisar la ficha de la madera venga algo brilla en la orilla eso mola el sol se refleja en una botella de vidrio que rueda sobre un costado serenamente cuando las olas la empujan tiene un tapón de corcho y un trozo de papel enrollado dentro una prueba de astucia ¿cómo la tienes? tres en el fuente de Tandamol y la botella un ejercito lo conseguí superada quitas el corcho y sacas el trozo de papel hay un poema escrito en él es muy elocuente y tiene un esquema rítmico encantador tienes inspiración es maravilloso pero esta a la retiración señor de los anillos haciendo perder el tiempo a los jugadores yo me voy de aquí estamos haciendo cosas muy útiles una para la misión explorar los árboles frutales salpican el paisaje y parece que alguna clase de arquitecto antiguo creyó conveniente construir una escalera que descendiera hasta aquí ¿encuentras una maraña de espesos arbustos? ¿qué más? una bandada de hurracas murmura en el goroteano muy lejos de aquí Himli no vengas que hay pájaros el viaje entero yo hablo con esta segunda acción gasto la ficha para que no me cuestionar ¿inspiración? ¿hay inspiración? si una joven hobbit está sentada en el suelo con los ojos cerrados y concentrada interactúa ya estoy aquí te acercas a la hobbit y ella te dedica a una sonrisa de complicidad ¿se te dan bien los acertijos? tengo uno muy difícil haz una prueba de saber el día de astucia es que tengo aquí así que es tres ¿no? un tres uno dos y tres y tres para que haya para robar porque si no hay para robar no se pueden coger vale ella te dice el acertijo y después de reflexionar te aventuras a adivinarlo ella aplaude con deleite eso es, bien hecho este acertijo lleva transmitiéndose de padres a hijos en mi familia desde hace generaciones aumenta la erudición en uno muy bien uso, me quedo acción Mario, uso esta carta para correr uno y mi opción es tocar aquí aún te queda otra acción si porque cuando, bueno ahora ya no puedo hacerlo más cuando entras tú como un personaje se gasto una ficha de estas y como si me hicieras si, y además me da una inspiración y una determinación que ya tengo tres un rodal de hierba de olor punzante rodea una gran piedra la hierba es bastante espinosa y parece suculenta te fijas en que han tallado algo en la roca eres capaz de descifrar las inscripciones de la piedra para sanar la afilada hoja corta haz una prueba de... dos te dejo tres mira la pasa dos me siento puto a morder te das cuenta de que la frase se refiere a las brisnas de hierba que rodean la piedra debe de ser algún tipo de planta medicinal partes con cuidado una brisna de hierba y resuma un gel espeso y agradablemente perfumado puedes descartar un daño boca abajo o poner una carta de daño boca abajo ¿tiene que ser mía? supongo que si porque si no quito la del salva no te puedes guardar ya la tuya puedes guardar pues ya estoy me hemos quitado dos iconitos no te preocupes con el troll porque no puede pegarlo así que ¿le voy a pegar? no no la le pegaré yo ¿quién se siente a gusto? voy aquí ¿tú ves buscando cabritas? es una cosa que siempre hemos hecho que es pegarla hasta que se muere a los bichos y cuando devuelve la primera hostia el bicho está ahí ¿estas abriendo este verdad? si alguien ha incorporado con descuido a las ruinas varios puentes y puertas improvisadas descartamos el viaje resulta agotador pero está lleno de aventuras encuentras oportunidades en cada curva del camino es como superambiguo puede haber cualquier cosa ahí ves un conjunto megalítico de piedras adornado con guirnaldas verdes yo me estoy yendo para un lado, no sé encuentro cosas muy extrañas ¿todo aquí en un momento? pero tu acción fue aquí era allí aquí no había borrado no, donde ponía madera es donde encontraron la botella ¿dónde encontraron? no sé pues van ellos ¿no? yo entrado sólo he echó un punto de movimiento así puede 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 ver una de estas dos o seguir o pasar de ellas y ir moviéndose o seguir moviéndose si lo que tu elija pero no llega hasta allí a ver ¿esto era? 2 las guirnaldas son hojas y verdaderas trenzadas con algunas flores para romper la monotonía verde las piedras están bien equilibradas, pulidas y limpias hay restos de veras pulidas en el suelo alrededor del conjunto una prueba de 3 estoy por empezar a correr hacia el pueblo a ver si podemos comprar las cosas allí esto debe ser algún tipo de santuario o monumento enciendes las velas y te sientas frente al monumento adornado vacías tu mente y respiras de nuevo otra búsqueda que no sirve para nada pues ya estamos vamos a ver pronto 17, ha bajado 2 porque la ficha de operación de esto el ejército de Atarin se está acercando y sabéis que vuestro tiempo se agota cada héroe viene una debilidad super ¿dónde están las debilidades? yo creo que realmente debimos de haber intentado llegar al pueblo bueno, es que como, llegas al pueblo, compras las cosas y regresas bueno, si es que hay que comprar algo en el pueblo lo metemos en el pueblo si, ahora mezclamos todo bueno, no mezcléis todavía no voy a decir que nos pase alguna cosa cuantos más enemigos os vean, más peligrosos será completar vuestro viaje por el gran divino retira esta ficha de venas porque como ya no estamos cerca una de las patrullas está lo bastante cerca como para detectar el ataque pero eso no hay amenaza porque ya están ahí dos huargos uuuuuh bien, vamos a salvar, salvarlo aguanta todo ajá está el orco de la gorra un melodiador orco aguanta voy a pasar esfuerzos y ahora vamos a mitad, la mitad de la partida prácticamente vamos a 5 turnos cada héroe lo te hago si no hacemos que esto baje más lento y te hace el pueblo yo voy a empezar a correr como si no hubiera mañana yo puedo tear 3 de verdad si voy a coger si me sale la carta de correr dale debilidad abajo corre los dos ya está ahora venga voy a coger estos tengo enemigos cercanos esos bichos tan cercanos ¿no? ¿es bueno? dime los huargos estos están cercanos a mí ¿no? si no, yo no puedo yo empiezo a coger, ¿vale? uno, dos uso esto que me da coger dos uno dos no, Kike, no es pequeñita me voy a decir menos cosas posas irregulares de agua estancada salpican las tierras bajas bueno, pero voy a salir corriendo descarta la ficha de exploración y hago uno, dos un hobbit deambula entre estanques poco profundos con una caña de pescar apoyada en el hombro tratando de desenredar su sedante le hablo lo que ya me cuesta acción o sea, ya me pararía aquí pero es que es un pescador igual tienes remos o una barca no me hablo me hablas buenos días un hobbit deambula bueno interactua el hobbit un tipo corpulento con barba gris rala te mira con cara de sorpresa cuando te acercas hey, hola no te había visto la lluvia sonrisa enredar su sedal lo que resulta ser más sencillo de lo que parecía gracias dice y señala los estanques de la zona mientras saca a su anzuelo del bolsillo de su chaqueta ¿te apetece unirte a mí? cuando más seamos más nos reiremos como suele decirse te das cuenta de que estos estanques no tienen muchos peces le digo que no tienen muchos peces y tú te das cuenta de donde está pescando señala alma de cántaro el hobbit mira los estanques de uno en uno y parece reflexionar bueno, puede que estés en lo cierto admite pero que iba a hacer yo si pescara uno de todos modos no tengo espacio en el sótano charlas un rato más de temas intrascendentes la actitud despreocupada del joven tranquiliza un poco tus nervios descarta un miedo boca abajo no tenemos nada u obtengo una inspiración de quitarnos los miedos y los colores ya está un poco más tu corre y hace ahí ¿cuántos puedo avanzar? ¿2? 1, 2, 3 y 4 ¿por qué aguanta? porque te mueves tu peces y ya está o sea, descubre ahí y ya está y así te dejamos con todos los que te matan, ¿no? este es para ti te compra es esta, ¿no? lo dices con un puro en la boca un río corre rauro a través de las colinas y varios filares de piedra antiguos montan guardia junto a los rápidos dice un buco cercado de madera aguanto orgulloso en pie un remanente de la época en la que esta estaba más pobada eso es un cercado de madera o sea, no puede haber otra botella con poemas por favor espera, voy a descartar una para poderme desplazar una casilla a juzgar por las lunas que quedan aquí solía haber algún tipo de santuario rodeado de áreas de almacenaje entre los escombros ves lo que parece ser un remo de barco mientras intentas averiguar de dónde habrá podido salir te das cuenta de que las piedras que lo rodean se están moviendo un trozo de piedras, pero no, porque ya está en la mesa hay una hilera de piedras viejas cerca oscurecidas por musco y enredaderas bueno, aquí hay madera dice que hay un cercado de madera de otro cajón aquí está el remo ¿dónde está el remo? aquí voy a hacer uno dos o sea, porque por aquí sería un suicidio sí no es lo mejor de parte yo me he preparado un plan de atacar gratis y correr como una cara es peor y siempre esta jada está aquí para que lo maten la ruina ha invadido estas estructuras de alguna manera solo el pozo comunitario sobrevive intacto luego tenemos que venir a hablar con Halvar ves los cuerpos de varios tragos y signos de una escarabuza reciente entonces, ¿a qué le da un... 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 estas ruinas contienen muchas respuestas para aquellos que se toman el tiempo de buscarla es evidente que no llegamos para evitar los planes de Atarín y estar ahí Atarín con el tron la zona destrozada algo pálido en este árbol se agita con la brisa coloca una picha de búsqueda el viaje continuo a mi me faltan alquiler por todos lados ¿es esto? mamá ahí no sé si... se han movido solos, ¿eh? te han movido dos puedes moverte dos aquí o empezar a tocar cosas o puedes tocar esa casi ¿esto tiene amenaza? ¿qué es la...? no puedo... ves los cuerpos de varios tragos y signos de una escarabuza reciente a lo mejor los han matado con un... con bría con un chapardeado a ver qué tienen... ¿buscar? o corre o corre... ¿qué? ¿corro? no sé... es muy útil la verdad pero bueno... a ver quién es más rápido cada vez que me pago... vale... a ver... uno... y dos... yo creo que ahora ahí y aquí viene... no... 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 podrán interactuar no ya... pero... para después... mira... es igual... la ficha de amenaza si se quitan sube menos la amenaza, ¿eh? sí, pero éstas por ejemplo no las hemos podido quitar os voy a chafardear y puede que no se pueda pero... es que se opusca vale... eh... ah mira y además... examinas del campo de batalla los trasgos están muertos y a juzgar por las heridas sospechas que estaban luchando contra un pequeño grupo de soldados de un pueblo cercano parece que al menos un superviviente podría haberse revivido y se ha marchado cojeando pero su camino se pierde entre los restos del combate ¿a dónde podría haber ido? es una prueba de... astucia tengo cuatro uno... es un bicho astuto dos... cuatro... superadas piensas que podría haberse que sirviera de refugio e imaginas cómo procedería alguien que está herido encuentras el rastro de nuevo y lo sigues esperando encontrar un trasgo pero en su lugar encuentras a un soldado joven herido y jadeante sus heridas no son mortales de por sí aunque podría haber muerto si no lo hubieras encontrado le limpias la herida y le traes agua gracias dice una vez que recupera la voz pensé que estaba acabado te ofreces ayudarlo a volver a la ciudad creo que podré arreglarme las pise poniéndose de pie lentamente mi padre estará preocupado odio pensar cómo le habrá afectado esta situación no se ha dado la vida hay que ayudarnos en el futuro tenemos que mirar si se puede cambiar la dificultad del juego este porque... la dificultad la dificultad que sea más fácil o sea... sí le pego... le pego al troll ¿no es? sí, sí, dale cambia voy a usar mi carta no hay de troll de las... que me obliga a atacar yo no quería sufre la ira del hijo de Gloy le hago nuevamente 11 impactos y de duras no pasa nada ¿solo con dos éxitos? dos destrozados este me da dos esta es la cosa para poder atacar gratis más dos impactos pero eso no son dos éxitos eso son dos impactos ¿no? es verdad 8 da igual da igual has hecho el doble de lo que necesitabas y me guardo este me guardo este y retiras al... señor ¿por qué? retiras el troll retiras el troll de las colinas tú o un héroe cercano eso ahora vemos al gano que se pone así en posición de salida a correjos de puta ¿y eso? esta era gratis ah, vale claro, me he cogido de las... he preparado la de que al inicio de tu turno ataca y matas en paz ¿es vista? ¿tú? ¿qué ha pasado? ¿qué hace eso? tan chiquitín que ha pasado esta área está escasamente poblada de árboles de tamaño medio ¿auní? vale árboles hay una charca de agua estancada hay ebra brea en todos sitios quieres que haya brea algunos árboles no demasiado altos se balancean con el viento y parece que se caerían solo con un fuerte empujón te están diciendo podrías usarlos para fabricar una mancha rudimentaria te están diciendo qué sutileza que se sí ¿dónde está? aquí no voy no, pero había un remo allí el remo está aquí el remo está aquí ¿qué? mover tres y atacar a végolas o es el más cercano uno dos y tres se va hacia el hobbit uy vale por dios los dos ah no me quiero sí a atacar matar hobbit no, no, sin objetivos no atacar, atacar ay hobbit bueno el miedo lo aguantas anulado por brío asusta asusta más de lo que de lo que muera hay vale te puedo quitar dos y a conseguir esto me lo guardo antes de sufrir algo bueno, sí, lo guardo doce ¿cuántas? dos de mi miedo no sé ¿cómo que dos? ¿te quitaste dos? son cuatro bueno, no sé qué es peor está guay porque además si te entra boca abajo lo puedes despertar espera un momento si tengo dos una prueba si no revelas así que tengo una oficina ¿es esto? si si no hay errores cercanas esto para añadir uno y esta si no hay errores cercanas puedes convertir uno de los de los cinco pero es que no me queda tiempo no y esta sí que puedo añadir otra de esta o sea uno un miedo un miedo y si te dicen que lo pongo a poco abajo lo puedes descartar lo puedo leer acobardamiento mantén esta carta boca arriba cuando ataques revela una carta menos durante tu turno si tienes valentía puedes descartar esta carta pues nada de eso no tengo pues ahí van a sumergar también los papeagas encima tú puedes huir de allí sin que te metes a nadie a nadie sin ojate sin ojate este no tiene ojo aullando un feroz grito de guerra el orco carga contra ti mueve dos casillas así mueve más de acá caray señor estoy a cuatro ahí está tres pero no la voy a mover por ahí la voy a mover por ahí para que pueda huir por ahí para que pueda huir por ahí el sol cae detrás de las colinas del este todas las casillas ahora están ahora en oscuro es una manera sutil y bonita decirnos estáis yéndonos lentos se ha hecho de noche se los cargo el payaso en modo mexicano ahora que el sol se ha puesto el número de patrillas que vigilan las orejas del gran divino ha aumentado cada héroe sufre un miedo anulado por no, no quiero descartar todas mis ventajas que llevo yo tengo dos ya he descartado yo tengo dos ah ya lo he pasado solo con un éxito ya yo ya estoy yo también yo también somos un genio ah con casador orco este viene con hay que salga lo que quiera con banderita si viene con banderita que banderita era este amarilla es esta continúa esos que vienen otros ahora no ah pues no vale yo lo llevo pues lo primero hay que ir oh no ya no es cerca de mi para salir de ahí solo puedo hacer un un agosiliano y llevarse una hostia donde podrán mover las dos pero te llevas una hostia ah pero luego no pegarán ah luego no me llevan a pegar si no te la llevarás igual a ver no sé si es como las lentes si es como las lentes no lo pegan con un grudo ah pegan con un grudo pegan con un grudo pegan con un grudo cuando te vas de una casilla te pegan y es que activará el tío ah eso es lo que yo puedo hacer moverme gastando una inspiración sin provocar ataques ah no puede ser posible vale pues esto anda pues abajo ahora debajo mejor no me hacen nada ahora ya no salen uuuh 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 bilbo por aquí si llega por mientras se da la vuelta y echan a correr ¿sabes corriendo? fase de acción ok no sé si vas a poder tú solo ¿vas tú primero? no pero si huyo de alguna manera ¿corre? ¿vas tú primero? ¿vas tú primero? o tú salva olla que tenéis cosas que hacer yo según lo que quede pues yo voy a encaminar esta de amigas a ver por eso digo mire tiene que salir corriendo o salva la... si no tengo mucha otra cosa ya corta el agua corta el agua corta el agua y yo pues si me da el movimiento mire aquí entre los escombros ves lo que aparece en un remo de barco mientras intentas averiguar de donde habrá podido salir te das cuenta de que las piedras que lo rodean se están moviendo me agrada eso ya no se me da el activaje al acercarse los escombros comienzan a moverse y salen volando por los aires en tu dirección es una prueba de agilidad no sé si vas a hacer yo con agilidad tú ya me ayudas tú ya tienes otro ya tienes otro alguien es que está creando bien segundo tú que montaña tiene de inspiración ahí acá está un puntito del de la... sí parece que los regalen con los cereales 3 ya Esquivas los escombros Un grito áspero traiciona la presencia de un trago que acecha tras la fila de escombros Es el quien te está lanzando las rocas usando un remo de barco Esquivas otra andanada y te lanzas a por la criatura Retira esta ficha de amenaza y coloca un explorador trago como se indica Pero no es de R1 Puedes atacarlo de inmediato como acción gratuita Continuar, muy bien ¿Fue este último que salió? El del cuchillo Le das gratuitamente Ya lo podemos quitar 1, 2, 3, 4, ya tengo 5 impactos y tajo Te echaremos de menos Retira un explorador La vida se escapa del cuerpo enemigo Mientras cae de espaldas sobre el suelo Recoge los remos que ahora están tirados de manera curiosamente ordenada al lado de su cadáver Hace encontrar unos remos Bien Por eso soy el elfo ¿Y ahora me queda qué? Unas cien más Hacia el pueblo básicamente ¿No? Hacia el pueblo ¿Dónde está la brea? Casi nunca tengo tentado Los edificios de esta zona parecen bien surtidos Probablemente puedes encontrar materiales de primera apura Y hemos sacado otra ficha de estas de la gente sobre la amenaza Cumplen de suerte en los datos turnos Esta zona de la ciudad se llena de vida Parece que a la gente no le preocupa el pedido No le preocupa el pedido Es un barril de brea descansando sobre una plataforma desventosicada Tendríamos que hacer las cosas de manera diferente O sea, que da que en el juego nos diga Aquí tenéis las orejas turnos Pero hoy es el día que está siendo más evidente Otros días No No hemos encontrado Un hombre llora sobre un escudo ensangrentado Este será Ya sé que no voy a hablar con él Igual me voy a proteger a vivo por ahí Yo voy recorriendo Me voy a darle a esta ficha Algunos árboles no demasiado altos se balancean con el viento Oye, si podrás fabricar la balsa rudimentaria Esta no es la mejor madera para hacer una balsa resistente Pero debería aguantar un viaje solo de ir a través del río Has encontrado algo de madera Nos falta la barril de brea que está aquí, ¿no? Ahí Entonces me hacen Uno Y ahí después se ir dando la vuelta, ¿no? Pero eso es más rápido que tú En esta zona hay varios árboles altos y fuertes Parecen adecuados para fabricar una balsa Estos son los buenos Bueno, pero ves un árbol particularmente robusto Que parece tener el tamaño perfecto para fabricar vuestra balsa Pero tú ya has un hacha, es estupendo Coloca una ficha de búsqueda Pero es que ya no llegamos a Jalán El viaje contorno Pero ¿dónde hay que ir? Este había que ir y revolver ¿Dónde hay que ir para allá? Sí Cuando tengamos todo ¿Tú tienes la carta de correr? No La que puede correr es ella Con su habilidad un puntito Y la carta sí me sale Pero si me muevo ya no me da otra acción Tú ya has actuado Sí Actué abriendo Bueno, actué abriéndola esa Pero Y moviendo Y matando a él Y matando a él No, el matando al tren Y se ha movido La ficha Y te ha movido Miriam ¿Quieres subir tú primero? Sí Voy a subir corriendo Pero para dónde voy O sea, cuando voy para arriba No te vayas muy lejos de donde estoy yo Hacia allí En el de hacia donde estás Tienes que seleccionar los trascos Digo, los guardos Sí Y que te ataquen Y darle al botón de atacar Jueves Esto es atacarle yo No, espera Dale atrás Vale El rojo, ¿no? El punto rojo Ah, no El último enemigo Provocado Ah, es provocar No más fuerte Es que no nos da tiempo a volver Sí, hay que volver Yo si queréis voy y lo toco Pero nos hace falta la variedad primera Pero no tenemos que estar ahí Tienes que estar Yo porque Tienes que estar uno para tocar las faldas No, no puede ser No nos dirán Tienen que estar todos los personajes Que la del tron nos pasó Hasta ahí lo vengan todos No nos vamos Pero nosotros teníamos que perseguirlos todos Juntos de un día a la cueva Es que Pues me iré para allá Y el siguiente turno Le digo ¡Hey! Y los enemigos Pues te da dos éxitos, ¿no? Sí, pero es lo mismo Bueno En vez de usar esto Uso dos de estos Pues es mejor que uses esta, ¿eh? Porque aparte en el siguiente turno Cuando te es Ya no te vas a poder quedar con ninguna O estos son los que te salen O no Estos son los que te salen No No me voy a usar ¿Tienes de este? Y yo voy a usar de dos ¿Dos? Solo tengo dos No Pero esta me da Que Todos estos son éxitos O sea, no me sirven estas dos cosas Si no No, no Esta es lo que dice Entonces Te quedan dos Dos cosas ¿Dos miedos? O uno y uno ¿Y como te aguantas más de miedo? Me aguantas miedo más, sí Bastante más Cuéntame Yo creo que va a ser lo mejor El primer miedo es Descartas la carta boca abajo Y la puedes descartar No tienes ninguna posibilidad Sí Antes de sufrir Ah, sí Puedes evitar uno de estos De los que vienen boca abajo No, no giras nada No giras nada De los que te vienen boca abajo Uno lo anulas Ese te viene boca abajo Y este Disputas entre dos Cada vez lo cercano Pone un daño boca arriba A continuación Pone esta carta boca abajo No hay No hay Pero es el eterno Pero Quédate esta boca abajo Y descarta esa ¿Cuál? Porque esta La que te acabo de dar La otra Porque esta le dice Hacernos aquí Pon la boca abajo Pero por si acaso Por si te hacen Darle la vuelta Pon la boca arriba Pues continúas Y entonces Corres a Hacernos con el lado Que sí Dos ¿Qué? ¿Algo contigo? Yo voy a ir para atrás ahora ¿Para allá? Sí Me voy a quedar A un movimiento Porque hay que hablar con este Ahora cuando Tengo buenas cosas Sí ¿Queréis recordar que sí? Sí No es cierto No sé Puedo mirar No me quedo ahí O mirar Si te quedas ahí Mira la casa Ah, puedo mirarla ya O ocultarse No, no tienes alguna No te peguen a ti Estás oculta Y que me zorra a mí Que aguanto algo más Ah, puedo Después de una prueba Puedo descartarla Para acertarla Sí Pero no he tirado No, será cuando hagas esto Si te he tirado a prueba Ah No, 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 no Ay, si te quedas ahí Las hurracas, ¿no? Te acercas a las hurracas Haciendo todo lo posible Por recordar una canción infantil tradicional Una para el dolor Dos para la alegría Te pones a contar los pájaros No Estoy tratando de la cabeza Ya te dejo bailando fuerte Bueno No, no pasas Teniendo una de las wigs Espera No, es que no veo No, es que te pide dos hojas Dos hojas Ha cambiado en éxito Y nada más tienes una ¿Y esto qué es? No No me sirve ¿Cuándo dice la tercera? No, pero es otro tipo Fue una fail Ya está Te puedes ocultar Ahora con esta por ejemplo No, con la segunda Si vas a descartar Ah, quitarse después de una prueba La descarte Mira, si te pegan evitas todo el daño Y descartas la ventaja ¿Qué? Ah No puedes recordar el resto de la canción Pero decides dejar en paz a estos pájaros De la huela No la pongas debajo En la ventaja ¿Dónde la has dejado? Ah, vale ¿Quién va? ¿Vos vamos a hablar con los pájaros? Sí No tengo otra cosa que hacer Si pudiera curar al hobbit Es decir, no pasa nada No te asustes hobbit Ahí está Pues dale una prueba de sabiduría Te tienes cuatro Sí, sí Soy un tipo muy sabio Y no te dan dos éxitos ¿Cero? 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 Los cambio todos por éxitos, ¿vale? Ok Cuatro éxitos Tres para un funeral Cuatro para un nacimiento Cinco para la plata Definitivamente hay cinco hurracas aquí Y algo brilla en su nido Pescas una moneda antigua Aún brillante y limpia A pesar de los años a la interperie Aumenta la erudición ¿Mejoras de objetos? Y ya está Sí Se ha acabado La madre Pues el tiempo Venid a por mí Para los barijos Ya, en el siguiente Yo voy por la mea A ver Coge el bilbo Ataca el bilbo Yo estoy oculto Bueno, pero te ataca Te ataca a ti Pero no hagas el daño Ah, así sí Si descartas la ocultación No hagas el daño Ah No, espérate A ver si te hace daño Eh, ataca Mira Pues coges la de miedo solo Así ¿Y de qué se deshace entonces? Evita todo el daño Y descarta Todo el daño De daño El daño El miedo en agarrar Pero así te llevas una de miedo Y puedes hacer la prueba de Defensa y buena Defensa, sí Dos La ocultación bola Ahí está Vale, uno Peso No va a llevar nada Malditos perros No, ve uno Ataca a bilbo Guayero No, no, no No, no Venga, venid Venid Sin objetivos, ¿no? Ya dice Corredor Sí, ahora venid Un poco de prisa Aullando a un ferodito De guerra El orco Carga contra ti No somos suficientes Ataca Aragón Mueve el uno Y ataca La estabilidad No puede Vamos Porque no llega Pero ahora va a llegar Sin objetivos El orco Cuenta sus flechas Mientras se acerca Con cautela A ti Con cautela Y son más rápidos Mueve dos casillas Y la casilla matió Una adyacente A un enero Dos, dos casillas Dos casillas Hasta Bueno, hasta La base adyacente Bueno, puedo ir por la otra Sí, estaba mirando Por donde poner Pase de oscuridad Cada aire que está en oscuridad Sufre dos Es todo Es todo 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 Es en oscuridad ¿Pero la dos por qué? Brío, era, ¿no? Brío El brío La paso Yo añado un éxito con esto Y gasto uno de estos Para pasarla La venaza aumenta No, no vamos a 56 Podemos aguantar dos turnos más Yo no la paso Yo no me llevo nada Porque me llevo algo No la paso Espérate, a ver ¿Qué pasa? Sí, continúas Me falta uno Pero Ah, no ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, vale ¿Esta es una de estas y esta? Bueno Estaba contando yo las tres Un susurro a los arbustos Anuncia la llegada de uno de los montaraces de Alvará El enemigo ha invadido los muelles y a las dos orillas del río No se puede cruzar por aquí O señala el camino hasta un punto en el que las orillas del río están más cerca Y el agua es poco profunda Aunque muy rápida y traicionera Es vuestra única opción Dice el explorador Debéis cruzar por ahí Objetivo actualizado Cruzar el río Ya me das Sí, claro ¿Cuál? 202 Yo llevo En algún turno Yo también llevo ¿Querén? Bueno Yo ya salvo Y como tenemos que estar todos Ah No, no conecta con la del otro lado No, no conecta Ay, bien Bato, no llega nadie Los montaracos han indicado un camino hasta esta zona En la que las orillas están más cerca Y el agua es poco profunda Pero muy peligrosa Me llevo yo las hostias, Virgo, corre Algunos de los vigías usan bien ¿Pero es donde? O sea Ah, bueno Dos merodeadores Porcos En la casilla indicada ¿Tú empiezas a correr hacia aquí y no salva? Con cosita azul ¿Qué cosita azul? ¿De la fila de en medio? No No ¿Esta? Es la moradita Esa ¿Y dónde están? En la parte Aquí Aquí va por la brea Estamos rodeados Dos gafadores orcos Con la cabeza de orco Estos son estos, ¿no? Es que no llegamos Los montaracos del bra Esperan aquí para ayudaros a cruzar el río Colocan una ficha de personaje ¿Dónde nos esperan? ¿Dónde nos esperan? ¿Dónde nos esperan? Continua No, ahora se a continuar No sé Ah, bueno Ahí Nos esperan ahí En la 200... ¿Dónde estamos? Casi Aquí detrás Son como un atajo, ¿no? Ajá Por si estamos muy lejos Yo creo Que van aquí Sí Este llega al salva O este también, ¿no? Sí, pero este te pilla más cerca Llegas ya Aquí, aquí Cuantos más enemigos os ven más peligrosos La otra se quita Bueno Estamos tan negros ¿Y quién más viene? Ahí está ¿Qué? Que coja primero la de la brea, ¿no? Sí Pero nos hace falta ya, ¿no? Sí ¿O no? Sí, ¿no? Ah, no Dice cruzar del río Objetivo Objetivo Alto legado Aquí tenemos que llegar, entonces No, a los montalaces Yo también A estos O a estos Sí ¿Y tú tienes que ir por la brea? Pues prueba tu primero, Salva Que eres el menos No vaya a ser que luego nos pidan la brea Que le dé tiempo a ella al cogerla Y luego me desplazo con esto Una, dos Dame, dale al montal ¿Esto? ¿A cuál? Ah, ya, ya vi cuál Me quedó la de correr, pues no hace falta ¿Qué es lo que se está haciendo? Es tuya, ¿no? Arbor Interactual Joder Tengo una de una Los montalaces te aconsejan que al cruzar el río Mantenga siempre dos puntos de contacto Te indican la dirección correcta Y coloco la entoja de héroe Y te llena la cruzar el río Y no te queda el movimiento O no ayudas Y nos hará falta la barca o no Hay que poner Necesitamos la brea Ya no podemos cruzar si estamos todos juntos Pues a correr como si no hubiera mañana Entonces no lo venía con la brea ¿Pero tenemos la brea ya? No 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 Es que ya cambió el objetivo A cruzar del río A correr Nos queda un turno como mucho O sea, aquí vamos El salón no llega Ya no llevan ni a coña Tú y yo sí Muriendo por el camino No, si se va a hablar Es que no va a atacar No tienes ninguna carta que te permita coger No Es que más están los enemigos Ahí en el medio ¿Quién más? Estrellas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estás a este turno y otro ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Y ya se puede mover una gratis Ya un poquito antes ¿Qué hacemos? Le pego a alguno A ver si me cargo a uno Y no esperan menos Le pego a uno Y me voy de allí Para que me peguen los demás ¿No? Los huervos tienen mucha vida ¿Cuánta vida tiene el capullo? Este de aquí 7 Así tengo mucha suerte y llevo Le pego al melotador y me voy ¿No? ¿Este? Sí Así me llevo todas las hostias posibles Y tú vienes detrás y no te las llevas Y el otro de los... Del de pegada Claro Vale De fondo Uno Joder Vamos a ver ¿Es esto? No, es que no es Este 8 impactos Vale, pues... Ah, bueno Ponte, vuelvo a ser o algo No, ya lo he hecho No tengo una inspiración Esto era una Entonces... Voy a una casilla con esto ¿Hacia acá? Sí Y ahora estos dos me pegan a mí Porque me he ido ¿Estos dos? Sí Y a ella no le pegarán Y al otro le intento matar El botón verde Y no... No ¿Y qué está el botón verde? No, el verde Es el rojo El verde es que te han matado ¿Cuál es? Estos, ¿no? Los perros Uno y dos Uno y dos Bueno, para mí me voy a hacer Por... Estucia Pues dame dos ¿De qué? No, bueno No usas nada No has metido dolor No, no prefiero guardarlo No, no prefiero guardarlo Solo uno Dime Ah, pues uno y uno Y descarto la carta preparada Bueno, que no lo trae en ningún momento Que es lo que te dice el... Me da igual Descarto la carta preparada Vamos a... Por esta carta boca abajo La que se pone boca abajo Esta la pito Y esto era la carta que he usado Me queda otra acción Le meto, ¿no? Estos se matan solos Al... Del arco Este es el del arco Este es el del arco Este es el del arco Ocho Ocho Necesito tres éxitos Y... Y hago tres cartas No lo voy a matar Pero bueno Me habrá pegado a mí Que al final es lo mismo Una Dos Una enorme Los mato ¿Cuántos? Ocho Ostras, qué bueno Y además puedo descartar Una carta de esta boca abajo Cuando desroto alguna Es el poder de la espalda Y obtienes una inspiración Me siento el puto Y ya esto Ya acabo Sí, esto no te van a pegar ¿Tú sales corriendo? Si les pega ¿Cuánto? ¿No le pegas? No Y yo hasta allí Pues que le pegue y se mueva ¿Cuatro? Pégales una En turno no llegamos todos Sí, no llegamos todos Mételes una hostia Para que la lleven puesta De hecho, hemos perdido Porque a mí me faltan dos turnos más Si tú no llegas Pero bueno Al menos Quiero... Igual ahora sube la amenaza Tres puntos ¿Qué crees? Pero bueno Entonces si les voy a hacer Ah, la me he hecho Bueno No puedes cambiar los dos ¿Por éxito? ¿Por qué? Ah, este sí Pero... Este es... Pues te sirve Es a dos en un éxito Y van dos éxitos Y luego usa otra de estas No te hace falta No me levantan No me levantan A dos en un éxito Vale, sí, sí Perdón Entonces... Serían seis más penetrante, ¿no? Hago los... Todo, sí Sí, seis y... Sí, tres... Sí, sí, perforante No está perforante Casi lo matas A uno Bueno, bien Ahí, ahí se ha quedado ¿Puedes depender el mismo? No, 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 puede no No Ya, pues es ¿Y ahora cuántos? Oye, dos O sea, pego otra vez Pero mejor que esté cerca O sea, me pego otra vez Tenemos que llegar todos Tengo que llegar todos Me pego otra vez y así A ver si me cargo al menos uno Sí Al menos por el... Por las risas Joderlos Y cuando baja la amenaza Por matarlos No No sé Dos Es un cuatro, bien Que son cuatro impactos Perforantes No, no ha tocado Está bien Ha cascado uno Ajá Le quiero un guardo Y aquí más No ¿Puedo atacar? No Y que nos quedan regolas, ¿no? Sí, me quedan ahí Sí Ahora Que logras que corren Como si me hubiera un mañana Me ha quedado por aquí ¡Uuuh! Ahora Puedo hacer Uno Este es uno, ¿no? Sí Y si gastas una inspiración Te podrías mover otra Pero te da igual Exactamente Vale, pues disparar a... A esos A los dos ¿Cómo son? Bueno, me puedo mover Uno, dos Y luego atacarlo, ¿no? No Bueno, sí, pero Yo decía que le pegarsas a estos dos Y luego te mueres O la casilla Bueno Bueno Entonces No, porque te van a disparar eso No vale Sí, pero le van a... Alguien le van a dar Porque A ti te es igual Si no le dispararan a Miriam Mejor que le peguen Lleva la separita Algo mejor, ¿no? No se me va a mover No hay ninguna forma de gastar cuatro de inspiración para moverte algo más, vete a dos instrucciones, a ver si hay alguna pirula extraña. De movimiento extremo, suicidio ritual. Muy bien. Un, dos, tres, entonces tengo cinco, siete tajos y letal. Siete tajos. ¡Ostros! Se los ha petado los dos. Me quedo con mi letal. No hace falta el letal. De hecho, incluso, es como... No, no, sí, sí hace falta, dos siete. Se hacen falta. Ha hecho sur. Ha disparado las dos flechas a la vez. Y se los ha cargado. ¡Ostras! Dos meredadores ahora con menos. A ver si sube poco. A ver si sube poco. Uno de inspiración... Pues igual tenemos... ¿Tú cuántos turnos necesitas salvar? Un turno más. Sí, pero ese cuerno turno más no llega. Y me muevo a mover. Me muevo a una casilla. Pues no puedo atacar a él. Una casilla. No. Una casilla está dando la inspiración, ¿no era? Ah, bueno, sí. Sin causar ataque. Es que ya no tiene caso, porque es moverme una sin provocar ataque. Te alejas un poquito de esto. Bueno, ya. Ya, esto lo haces. No lo dejo. No hay nada, ¿no? No puedo hacer trampa. ¿Cuánto sube esto? No lo vamos a ver. Mover tres. ¿Quién quiere? El perro. El chucho. El hierro. Joder. Anulado por vigor. Y después de este ataque obtienes una debilidad. Caray. Te ha dado bien, ¿no? No hace nada. Ok. La debilidad, sí. Sí, la debilidad. Mover y atacar a Gimli o el héroe. Dime. Mandar una... Ah, toma. Que debilidad más buena, ¿no? Mover... Ah, eso de allá. Y atacar a Gimli. No hay nada. El orco cuenta sus leches mientras se acerca. Mueve dos casillas hacia la... Pero... Son dos casillas. Ah, está la casilla. Ya hace el tema. Sí, nos hace el tema. Sí, nos hace el tema. Pase de oscuridad. Cada héroe que está en oscuridad sufre dos. Dame una. Boca abajo. Vale. Yo la paso, ahí. Yo la paso. Yo la paso. No me quedan fichas. Pasando mal estas, pero la paso. Dale, cuantísimo. Dale, pasa. No sube la amenaza... Las sombras... O sea que nos queda en este turno. Tú no llegas, ¿no? Hemos quedado que tú no llegas. Yo no llegas. ¿Y si la abandonamos? A partir de ahora seguimos con tres héroes y que otra vez no venga más. Nos quedamos. Pues ha sido por ver lo que hacían los montaraces. Si no sé quién llegamos. ¿Y por qué no has ido a esto? Porque tenía que interaccionar. Interaccionar. No le daban. Por eso me he quedado ahí. Pero y será que por tener la ficha ahí de alguna manera... No, te ayuda a cruzar. O sea, pero eso significa que todos tenemos que tener un... No. Porque hay otros, ¿no? Están estos y están esos. Supongo que te... Que te dieran... Haz una prueba de... Tres. Un, dos, tres, ¿no? Bueno, no tenaste uno. Ah, saqué dos. Pero no, era... Vale, la cosa era. Y robáis tres, ¿eh? Dos o tres dos. Sí... Qué lástima. ¡Corre Himling! Ahora ya te parás y te actúas con éste, ¿no? Si total tampoco llegas. No tienes que correr nada, ¿no? Ni uno solo. Ni otro solo. Ni uno. Y por un modo me sirve la falta, ¿no? Esos son tres turnos... Estos son tres turnos de distancia. Bien, ¿quién va? Pues... ...le pego... Pongo unos llegas aquí y en un segundo ya llegas. Cuidado que no. Si, te queda un punto. Te pego al tonto. ¿Al huelgo? ¡Ensañado! Le hago ocho impactos. No, nueve impactos. Igual, ¿eh? Me morí. Y uno se va. ¿Y te vas? Pues... Un, dos, tres, cuatro. No puedo interactuar con la ficha. No puedo interactuar con la ficha. Sí, me salía una de... No. Que tú podías interactuar igual. No. Me he movido tres. Ah, vale. No me ha salido correr. Pero... Entonces... Entonces... Sólo podemos ver si estamos todos. Como no estamos todos... Pues le toca a ellos. Le toca a ellos. Y perdemos a Ben. ¡No! ¡Uf! Joder. ... Matarlo por quedarse atrás. Anda. ¿No? Ahí. Ahí se han ensañado, ¿eh? Tres de daño. Dos de miedo. No. Solo por... Anulado por agilidad. Sí, pero él tira al cintre, por favor. Pues... Por fuerza. Tiene cinco. Hablamos los... los yuyus y no hay... Daño. ¡Himli! ¿Dónde estás? ¡Himli! Cada héroe... Cada héroe que está en la oscuridad sufre dos de miedo anulado por... por brío. ¡Ay, no puedo decir! Descarta las cartas, preparadme. Usuflo dos boca abajo más. Bueno, voy a usar esta... Yo estoy a puntito, ya que me ha dicho que es boca abajo. Yo me llevo una de miedo. Estos llevo las dos... no, las dos de miedo. Bueno, ya estoy. ¿Dónde estás? Cuatro de miedo, pillo yo, que no. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Me va saliendo la debilidad cada vez que hago la prueba. Continuar. La amenaza sube en ocho. Y el mundo explota. La vanguardia de Atarin desaparece por el oeste. Seguramente llegarán a Núminas antes que vosotros. Aumenta la erudición en tres. Cada eres recibe tres de experiencia. Los eres pierdo. ¡Jo! ¿Cuántas debilidades tendrían que haber en el mazo? Una. ¿Ya sacamos todas? Todas menos una. Esto no son debilidades, esto es el miedo que me han dado. Es que hemos perdido un montón de tiempo. Bueno, un montón de puntos. No de tiempo. Hicieron dos turnos, pero no lo saben. Es que al principio he subido súper rápido. ¿Qué ha pasado? Igual tendríamos que haber corrido para quitar fichas de las... De las de peligro. De amenaza. Las ventajas también las tenemos que devolver. Ha sido un mapa tan grande que al haberte otras fichas de exploración, cada ficha se hace subir. Te has quedado con una, ¿no? Sí. Y da igual cual sea, es un termo. Sí, porque al final lo único que hacen es quitarte una cadeta de nuevo. ¿Turbar? Una, no dos biseles. Hubo una. Chucho. Esta es de... Bueno, pues hasta aquí. Willus. Capítulo 9, creo que son 12 capítulos. No estamos para volver a... Una hora y media nos toman, ¿eh? Vamos a ver que, si. No.